Este país es un caos, un infierno admitido y confesado. Aquí está el ejemplo. ¿Por qué si no ha venido? Después de los años mil, ella que apoyaba a todos esos que trajeron esta manera enloquecida de gobernar, resulta que ahora tiene que refugiarse aquí, entre sus amigos. Esos que yo apoyaba comenzaron haciéndolo bien, madre. No bastaba acabar con la dictadura. No vengo huyendo de nadie y menos de la política. Pero sí es cierto que ando buscando algo donde aferrarme para poder continuar. Algo que no sea una utopía ni falsas promesas. No voy a quedarme mucho tiempo, mate, tranquilízate. Y trata de acostumbrarte a ese movimiento de opiniones sin tenerle miedo a ninguna. No te pases el tiempo echando de menos aquello que no debe volver. ¿Tú qué sabes? Yéndote al otro lado, lejos de los tuyos, ya ni siquiera sabes de lo que somos capaces de hacer. No molesta que digas tantas bestiasas de serla tranquila. Desde que desapareció de tu vida aquel muchacho, desde entonces, te fuiste amargando hasta volverte contra nosotros. Calle, calle. Pero Hugo... No me hace daño recordarle, madre. Y a lo mejor aciertas al decir que dejé todo esto cuando él se marchó. Al fin y al cabo hice lo que cualquiera hubiera hecho. Estudié, aprendí, trabajé, me casé, tuve un hijo y he vivido hasta ahora de mi esfuerzo. De momento no tienes marido, ni hijo, ni nadie. ¿Algo harías mal? Muchas cosas. O bien, depende de cómo se mire. Y me tiras de la lengua, dejas que hable, que hable, que hable. Eso es lo que te gusta. Tu hijo estuvo una vez aquí. No habló de sus padres para nada. Eso es lo que le habéis enseñado. No tendría nada que decir. Bueno, me voy. Así os quedáis hablando vosotros.